Ahora hablar con el presidente de Carvap, Horacio Zaraverri. Mañana en La Plata se está presentando una iniciativa, se lo decíamos más temprano, para crear unidades funcionales de instrucción UFIS hacia el delito, conjuntamente con jueces hacia el delito. Carvap ha trabajado y viene trabajando mucho con los comandos de prevención rural, en este caso con la policía, con el Ministerio de Justicia. Pero acá una iniciativa que lleva adelante Silvina Bacareza, diputada de la cuarta sesión electoral, y de Alberti, bueno, va un paso adelante. Desde Cadena 9, Horacio Zaraverri y Gustavo Tinetti. Buen día, un gusto como siempre, Horacio. Buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Empezando la semana, el día laboralmente, y conjuntamente con ellos, con una noticia tan fuerte, tan importante. ¿Cómo se llega a esta iniciativa? Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo atrás en todo lo que es, bueno, para hacer de alguna manera una síntesis de esto, una creación de las patrullas rurales allá en el final del gobierno del gobernador Scioli. Este día ahí fue incrementándose las patrullas rurales, ya han tenido un volumen interesante que se llama el Comando de Patrullas Rurales, ¿no es cierto?, donde nosotros entendemos que ha sido una situación que nosotros reclamábamos y ha sido un trabajo exitoso, y la patrulla rural realmente ha mejorado muchísimo lo que es la seguridad en todo lo que es el ámbito rural, ¿no? Pero claramente nosotros entendemos que hay una característica, una tipificación muy clara del delito rural distinto al delito urbano. Usted sabe que cuando hay delito tiene que intervenir la justicia, indudablemente. Entonces ahí vemos una complicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la justicia no está preparada a todo lo que es, digamos, el tipo de delitos rurales, y la característica del mismo, y la importancia de la zona rural del mismo. Entonces en ese sentido, venimos recomendando que haya dentro de las fiscalías, o un fiscal temático, o directamente, en este caso, es muy interesante la presentación de lo que ha dicho la publicación de la Bacaiza, que siempre ha colgado muchísimo con el sector, en la cual intenta colocar, digamos, un ayudante fiscal que sirva a los efectos de que cuando se producen delitos de esta característica, tenga a alguien preparado para esto, y pueda, de alguna manera, colaborar con el fiscal, en la investigación del tema. Así que creemos que es muy interesante la iniciativa. Horacio, cuando se habla de la diferencia entre delito rural y delito urbano, si uno mira el Código Penal, habla de, en el marco de los delitos contra la propiedad privada, bueno, uno a priori está visualizando exactamente lo mismo, nada más que uno está en el campo y otro está en el pueblo. Y por el otro lado, la diferencia más grande es el abejeato, o el robo de ganado permanentemente, que sufren los productores rurales. Pero, ¿cuáles son algunas de las particularidades, precisamente, de estos cambios, de estas modalidades? Sí, en este caso también hay que dedicarle, bueno, hemos tenido, por ejemplo, situaciones que hace la ratura de bolsos, y también se ha dado, y hay que dedicarle al típico, claro, de la cosa del robo animal, que es el abejeato, también se ha dado lo que es el robo, tanto, aunque parezca mentira, tanto en los, digamos, en los bolsones, como también haber cosechado, también, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que ver en todo este tipo de delitos, la característica que tiene, además, hay un tema que agrava el tema de la cuestión, es que la persona que habita en el campo, digamos, es una persona que no tiene vecinos, aunque parezca mentira. Esa situación lo hace y genera una situación de fragilidad mucho mayor. El delito urbano, en esa característica, siempre es más de carácter momentáneo, o sea, de momentos cortos. En el caso del delito, en este caso, ha habido, digamos, usurpaciones también que se ha dado, y arriba de eso, también se ha dado lo que es la comportación de armas a campos, y estar un tiempo largo dentro de la vivienda, inclusive hasta con torturas. Entonces, todo este tipo de cuestiones hace que el delito sea distinto. Entonces, también lo que resulta, por ejemplo, en el caso del del avijeato, tiene que haber una instrucción por parte de quien lo investiga, que conozca cómo es el animal, qué característica tiene, cómo se reduce ese animal. Claramente, en el que tema del avijeato, si la investigación no se hace dentro de las 24 horas o 48 horas posteriores al delito, es prácticamente casi imposible la determinación. ¿No es cierto? Y además, lo que hay que ver también, la política de prevención que tiene que hacer en el campo, que tiene características también distintas las prevenciones que se hacen en la parte rural, ¿no? Bien, en el marco de todas estas tareas de prevención que se están haciendo referencia, los comandos de patrullos rurales están contando hoy con drones, que dicho sea de paso, estábamos viendo uno en el fin de semana que se llevó a Corrientes para investigar la desaparición del OAN, este niño de 5 años que hace casi 20 días que nada se sabe de él. Lo concreto es, ¿todo eso ayuda también en el marco de la preservación y del cuidado en la zona rural? Sí, indudablemente, sí. O sea, nosotros hemos estado, inclusive hace dos semanas atrás, hemos estado con el ministro Alonso, el ministro de Seguridad, ¿no es cierto? Y con la plana mayor del comando de patrullas rurales, estudiando los tratamientos, hemos tenido demostraciones en campo, inclusive donde yo vivo, en Cispacha, se hizo una prueba también. Es muy interesante la característica que tienen estos drones y además es muy interesante también ver, digamos, la precisión con la que trabajan, realmente, inclusive en la nocturnidad también. Digamos, tiene una precisión en la mirada, en el registro, muy importante para lo que es el seguimiento, primero, para todo lo que es el patrullaje en las zonas rurales. Y por otro lado, en el caso de que, digamos, sea una cuestión que se haga lo que se llama infraganti, ¿no es cierto? El seguimiento es muy importante porque desde arriba se va percibiendo claramente dónde se puede mover el vehículo o dónde puede estar siendo transportado un animal hoy, ¿no? Así que creo que ha sido una idea interesante en este tema de modernidad en cuanto al proceso de prevención y de vigilancia. ¿no? Creo que es importante. Ahora, indudablemente, que el comando de patrullas rurales es lo que siempre tiene que haber también que se ha creado una escuela que significa también para generar un agente policial que tenga también el conocimiento de las zonas rurales y también de la zona, de todo lo que es el tipo de delito, ¿no? Y por otro lado, bueno, siempre estamos con la situación de si alcanzan los fondos o no alcanzan los fondos para el mantenimiento del comando de patrullas rurales, ¿no? Si realmente los municipios, o sea, muchos municipios colaboran y de hecho, también lo que hay es que las propias rurales del distrito están colaborando para el mantenimiento, ¿no? Tal cual. El trabajo de las sociedades rurales en cada distrito para su funcionalidad hay que, como dicen en el campo, hay que sacarse el sombrero. Sí, 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 claramente, así, sí, 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 hay mucha colaboración por, por, a ver, se ha, este, dado una simbiosis entre el comando de patrullas rurales y los productores, realmente, hoy el productor se siente cómodo por el comando de patrullas rurales y creo que la policía de la misma manera también, ¿no es cierto? Creo que se ha modificado, inclusive ahora también ha salido una ley en la cual ya por ley hay distrito que ustedes seguramente lo conocen que ya lo tenían por denanza el geoposicionamiento satelital de los establecimientos que eso también es sumamente importante porque cuando hay una denuncia del delito hay que salir al campo y si sale de noche o sale de día lo mismo tiene que tener una referencia no es sencillo como llegar a una esquina de la parte urbana sino que hay que saber precisamente dónde está ese establecimiento donde se está produciendo el delito y ahora con el geoposicionamiento satelital va a ser un avance importante se va a dar la característica en la denuncia y de ahí el patrullero a través de un GPS llega al lugar Horacio en el distrito 9 de julio desde hace varios años está precisamente la invitación para que todos los chacareros denuncien su tranquera en el fondo es esto la geolocalización porque esto hacia la seguridad de la policía al bombero en caso de una emergencia o a la salud si se tiene tiene que ir una ambulancia sin embargo hay cierta cierto atraso en la denuncia hay como no sé un resquemor en denunciar la extranjera este medio permanentemente insiste en que lo hagan porque es un tema de seguridad para las personas que están viviendo en el campo y si no es la misma familia del dueño los peones los trabajadores rurales que pueden estar necesitando una ambulancia y a veces no tiene por qué el ambulanciero conocer la localización puntual del campo y lo mismo le pasa a los bomberos y lo mismo le pasa precisamente a la policía bueno hoy con los comandos de patrulla rural que están recorriendo están más familiarizados pero esa geolocalización es un tema muy importante interesante que lo esté mencionando porque esto va a ayudar a que se tome plena conciencia y que se registren sí, sí claramente claramente es así claramente así lo que pasa es las demoras todavía hay una rémora de desconfianza a veces en este tipo de cosas hay productores inclusive las partes urbanas también que tienen respecto a bueno a denunciar o a decir digamos donde se vive o su característica de la particularidad que puede tener el establecimiento hay un nivel de desconfianza que aquí de alguna manera trabajándolo con el productor desconfianza que ha venido de años atrás de situaciones que se dieron pero en este momento hoy tenemos una policía de otra característica ¿no es cierto? entonces hay que abonar en este tema de tener este tipo de geoposicionamiento porque si hay algo que la modernidad nos ha dado son esas características hay que aprovecharla ¿no es cierto? indudablemente nosotros en las rurales estamos trabajando en ese sentido y de hecho una vez que avance porque esta ley todavía tiene que ser está sancionada tiene que ser reglamentada y nosotros en la reglamentación por lo menos para asesorar en la parte técnica a la policía una vez que eso se dé yo creo que en las rurales vamos a tener que actuar fuertemente sobre el productor para elegir de las características de esto y la bondad de que tiene este sistema bien a esta presentación que mañana se hace en La Plata Salaberry ¿cuál es el consenso que hay para estar acompañándola por parte de las otras fuerzas y conjuntamente con ellos del gobierno? nosotros ya hemos comprometido nuestra asistencia voy a asistir yo como en mi carácter de presidente y dos secretarios el señor Bilbao dos secretarios perdón el señor Bilbao de la zona de Junín así que vamos a tres inclusive creo que va a haber uso de la palabra para bueno brindar la opinión o los aportes que nosotros podamos hacer tengo entendido que las demás entidades del sector agropecuario también están invitadas y van a concurrir así que creo que va a ser amplia la convocatoria bien bueno esperemos que esto salga pronto por lo que significa una herramienta más para combatir el delito en este caso en la zona rural yo creo que ha tomado una iniciativa muy interesante Bacareza en el sentido la diputada ha tomado una iniciativa muy interesante nosotros venimos trabajando en esto hace años con el procurador Comtegran y bueno es difícil lograrlo bueno pero nada es imposible en estas acciones en conjunto y conjuntamente con eso toda una energía en la misma dirección Horacio queríamos agradecerle el gesto de estar hoy en Despertate en Cadena 9 pero lo vamos a comprometer para los próximos días para hablar de las producciones y cómo va las cosechas y medidas que están conociéndose del gobierno pero con muchísimo gusto y agradecer eso yo agradecer siempre al periodismo que nos permite entrar en las en las puertas y en los hogares y en los campos ¿no es cierto? todos los días así que muchísimas gracias a ustedes a total disposición muchísimas gracias bueno Gracias.